Hola, buenas a todos. Aquí estamos otra vez con GTA 4. Vamos a ver lo que nos encontramos hoy. Por lo pronto la novia ya no sale, creo. Hola, Michelle. ¿Estás haciendo algo? ¿Quieres reunirnos? Sí, me ponemos en una hora. Bien, nos vemos en una hora. Vale, pues ahí sale. ¡Suscríbete al canal! Vamos a buscar un pincel. Consejo número uno. Siempre ponerte el cinturón de seguridad. No sé por qué en este GTA no frenaban los coches. Voy a coger un coche, ¿no? Voy a coger un coche. 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 ¿Estás seguro que sí? Ve que lo sabía, tío. ¿Estás seguro que sí? No, la negra no. Le he dado a una mía. ¿Estás seguro que sí? Perfecto. ¿Estás seguro que sí? ¿Estás seguro que sí? No puedo tocar las mías. Estamos cerca de la negra. No puedo tocarlas. ¿Estamos en un baile y nadie habla? Que raro. Me va a ganar. ¿En serio ha fallado eso, tío? Bueno, míralo por el lado, bueno. Ella mete las bolas aquí, yo meto las bolas después en casa. ¿Qué va, qué va? ¿Qué hace la gente chillando? ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Qué va, qué 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 va, La verdad, estaba... la habían cogido esta gente, tío. ¿Qué? 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 La policía no hace nada. Ningún vecino dormirá tranquilo. La policía no hace nada. 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 No hace nada. La policía no hace nada. La policía no hace nada. La policía no hace nada. 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 ¿Qué pasa? ¿Alguien siempre se discutió así? No siempre es así. Mihael era un gran hombre. Tenía un tempero, pero era verdadero. Ahora se da la cabeza a lo menos. Nunca sabía quién lo haría, quién lo haría. André, ¿quién conociste en Mihael? Él siempre loyó. Él era un buen trabajador. Creo que eso es por qué necesitamos tu ayuda. Recuerda a Faustin de eso. Baby Danny no va a tratar de matar. Cualquier cosa se va a dar. Creo que en la lluvia se va el coche. Vengo que cuando la lluvia se va el coche fue. Lo relacionado con la lluvia se va el coche. Yo no lo vine. Depende de esto. Pero luego, la lluvia se va. En la lluvia se va el coche. Gracias por su ayuda Nico, ven a vernos en el club, Mijail va a estar tranquilo por ellos. Sí, la cosa es el primo que ve donde está. Vamos a hacer el líder de Jacob con la misión. ¿Qué pasa? Me estoy mojando prácticamente. Sombra. Sombra. No, no. No. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Eso lo he tenido que escuchar por fuerza. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Terminado eso, vamos a volver. Ahora voy a guardar y listo. A dormir también. Esta ciudad es buena, todos mis nervios. ¡Fuck esto! Bueno, pues ya hemos llegado. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí y nos vemos el próximo día, así que hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.